¿Qué es el modelo de Brasil? ¿Qué es lo que está pasando? Está atacando la economía interna el modelo este. ¿Por qué le ataca la economía interna? Y bueno, porque con este concepto de expropiación que él está utilizando, la barrera de seguridad necesaria para la inversión acaba de desaparecer. Y se está sosteniendo únicamente con lo que es el mercado externo, que son las minas, el petróleo y el turismo. Y hoy el petróleo con la suba de 15 dólares entre los últimos 3 meses por la crisis del Medio Oriente, es como lo único que lo está calzando. Pero su mercado interno se está empezando a comprimir entre un 4 y un 5% o no. Esto es gravísimo. ¿Qué tal, Germán? Con el doctor Bernardo Carlitos, ¿cómo le va? Quería retomar, la última vez que charlamos faltaba un día para las elecciones de Chubut y decíamos la ventaja del voto electrónico. Bueno, el peor de los escenarios se dio con el voto papel. Estamos a dos semanas, no termina de contar, todo el mundo desconfía. Yo lo que quiero decir es que no es culpable el papel, es culpable la gente que utiliza el papel. Pero historias de fraude y manejos de voto papel hay desde 100 años atrás en el país. Con el voto electrónico, evidentemente, estas cosas no se hubieran dado y ya tendríamos el resultado. Sin perjuicio de que para imprimir papel hay que talar pinos y toda esta historia. Está bien, pero de cualquier manera es un proceso que naturalmente te va llevando a voto electrónico. Pienso que sí. Yo creo que por descarte y por sí. Todo el mundo va a pedir a gritos después. Sandra, cuéntame un poco el tema de la fotografía. Seguimos con el tema de la imagen de un candidato. Seguimos viendo los afiches y todo eso. Quedamos los otros días en que el publicista decidía la foto. Pero también es un trabajo conjunto con el asesor de imagen y, bueno, obviamente que el candidato también decide, porque él también, digamos, que puede decidir qué foto le gusta más. Siempre el asesor de imagen lo va a asesorar en cuanto a cuál es lo que le conviene. La definición la toma el candidato. Exactamente. Y, bueno, para que esa foto después llegue al afiche, digamos, este, bueno, también tiene un proceso, un diseño. Y, bueno, después se decide. ¿Cuánto cuesta una sesión de fotos? Y una sesión de fotos está 5 mil pesos. ¿Cómo, en el lugar, van los fotógrafos al lugar o hay un estudio? Sí, se puede hacer un, digamos, llevar un estudio, se puede, digamos, este... Sí, se puede, digamos... ¿Para qué pagar? Sí, sale 3 mil 500 pesos más o menos. ¿Así más o menos? Sí. Sí. Se trasladó a un estudio fotográfico. 3 mil 500 más o menos, ¿cuestan las fotos? Exactamente. Bien. Ya estamos, más o menos. Son 10 mil pesos. Son 10 mil pesos. El afiche, ese afiche que se están colocando... Bueno, una tirada de afiches, más o menos, está en 10 mil afiches, más o menos de 13 mil a 14 mil pesos. Con el diseño incluido. Eso para empezar a hablar. Para empezar. Gracias. De nada. Señores, esto es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!